Vení por acá, sentate que vamos a conversar. Realmente un gustazo de estar acá, me encanta tu programa. Y nada, estar enfrente de todo Olivia es un gusto, realmente un placer. Bueno, todo el país se están viendo, tus tíos en otros departamentos se están viendo, tus primos se están viendo, novias no creo, ¿no? No creo, no creo. No creo. No creo. Eso es mentira. O capaz, o sea, capaz están durmiendo, digamos. Capaz están durmiendo, claro. Se duermen temprano. Perdón, ¿cuántos años tenés, Jotana Reba? 16. 16. 16. ¿Tú creiste ya el cambio de la voz o todavía? Sí, o sea, empezó mi carrera a los 12. Wow. Hace cuatro años, a esa edad fue la primera canción que lancé, que fue justamente junto a mi mamá. Ajá. Y después lancé otra canción a los 13. A tu serás para mí, y a la semana de grabar esa canción ya no podía cantarla. O sea, ¿te pasó ya el problema de los gallitos cuando uno cambia la voz? No solo los gallitos, sino que ya mi voz realmente no tocaba esos límites. No podía y fue súper difícil. De hecho, hay que dejar de esforzar la garganta unos seis meses, un año. No, porque uno está esforzándose para cantar como cantaba antes de esa edad y más bien la lastimás cuando quedó. Ajá, no, sí, está mal porque después ya tu registro se corta un poco, así que no es bueno. ¿Tú qué? El registro vocal. ¿Qué es eso? Lo más agudo, lo más grave de cantar. Registro. O sea, ¿cómo se dio que esto es? No se está dando cátedra. Es un buen registro, yo no. No sé, tendrías que cantar, a ver. Ay, no, por favor. ¿Qué canción querés? A ver. Depende, puede ser. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, 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 no. Escucha esto. A ver, crónico, un hito. Do, re. No, 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 no. Do, do, re, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, no filmo, no filmo el programa. Me lo van a... Pero lo va a estar mal. La gente va a... Te dejo registro, te dejo registro. Va a pagar la tele la gente, no lo vuelvas a hacer, por favor, amigo. Perdón, me estoy disminuyendo con el talento de estos jóvenes. Para los que no saben, este señorito, J. Narvaja, hijo de un talento espectacular de padres que tiene él, Vanessa Áñez y el señor Juan Carlos Narvaja del grupo Póquer, a quienes mandan un abrazo grande y un fuerte grande. Mirá lo que están creando y criando, además. ¿Cómo empezaste a hacer tus composiciones porque querías o influyeron tu papá? Mis composiciones, realmente para empezar a componer fue bien difícil, me cuesta un poco componer, porque es algo como que es tuyo, o sea, es tu esencia, entonces siempre estás ahí inseguro en eso, pero de todas maneras siempre estoy componiendo. ¿Te dejan ser? Sí, eso me encanta, me dejan mucho ser, me dejan que exprese mi esencia, digamos, como persona, como artista, así que mi mamá, mi papá siempre están ahí detrás de todo. Estos son unos talentosos tremendos. Mi mamá es la que está en la logística, o sea, la que me acompaña en las entrevistas, la que ve todo eso, y mi papá es lo musical, solo lo musical. Está aquí atrás, no le voy a hacer pasar vergüenza, pero está aquí, y ella le dice, y tu sombrero y tú no sé qué. Exacto. ¿Qué tal el sombrero? ¿Te gusta? Está pintudo. Está pintudo, ¿no? Primera vez que te veo con un look. Yo era el primero que usó así, me gustó la verdad. O sea, que fue para el programa que te lo pusiste. Exacto, así que el outfit me costó, me costó que es esto. El outfit, le dicen ahora. El outfit, muy bien. Estás al día, Ronico. En mi época era la pinta. La pinta, la pinta. La pinta, la facha, digamos, ¿no? Claro, está facherito. Está facherito. ¿Qué compone tus canciones? Yo. A partir de hace unos años ya empiezo a componerlas yo. Como te digo, al principio me costó hartísimo. Fue cosa de un año de querer componer. O sea, me frustraba porque decía, se la mostraba mi mamá, digamos, ay, me encanta y todo. Pero yo sabía, pues, como mi mamá, a él sí que le gusta. Entonces, no me sentía seguro. Y nada, ahora ya sí lanzo mis propias composiciones y ya estoy mucho más seguro de ellas y a la gente le gusta. Así que eso es lo que me da la aceptación. Me encanta porque además el género que está, es como que el Justin Bieber boliviano. ¿Te gustaría o no? ¿No me gusta eso? ¿Justin Bieber? Sí. No, sí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta mucho, escucho muchas canciones. Escuchás mucho, es un talentazo bárbaro, ¿no? Sí, sí. En Gringolandia. No, pues, es el top uno en todos lados de Spotify, de todos lados. Porque el género que vos haces es pop. Sí, pop, urbano, también balada. Realmente no me centro mucho en algún género. O sea, compongo y si sale, no sé, por ejemplo, una canción que tengo que te voy a mostrar si querés ahorita. A ver. Es una Soul. 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 ¿Qué? A ver. Oye, imagínate, 16 años y toca Soul, me encanta esto. No, pero no por inmediato, o sea, es realmente una canción. ¿Sabés qué? Puso hasta tu nombre en la canción. Recién la compuse. ¿Está mi nombre en tu canción? Está tu nombre en mi canción. ¿Qué hace mi nombre? Ya me dio miedo. ¿Ya la vas a ver? Guéchala, guéchala. ¿Te deja bien parado, sí? Ah, me deja, mirá vos. Sí, sí, sí. ¿Me deja bien parado? Por si acaso. A ver. Dato curioso. Dato curioso, a ver. Nada es lo que siento por ti. Todo esto es culpa de nadie. Yo creo que el tiempo decide el destino. Si estarás conmigo. No quieras que todo parezca un castigo. Aunque créeme cuando a veces te digo que extraño lo tuyo y tengo testigo. Porque cuando quiero que escuche un amigo, normalmente es cuando lo busco a Ronico. Y le digo, hermano, en serio la extraño. Le cuento las veces que he escrito a diario en mi diario secreto. Ganas de incendiarlo pa' escribir pa' ti. Abro tu diccionario pa' encontrar palabras. Que con mi guitarra yo pueda cantarte. Y así explicarte la gana que tengo de a veces soltarte. Pero luego pienso y quiero quedarme. Guau, por Dios. Y estoy ahí. Estás en la canción, Ronico. ¿Que la saque? ¿No pensé que lo cuente? Por supuesto. Hace 30 minutos me acabo de enviar la maqueta. Ni siquiera la he escuchado, pero estoy... La mostré, ya tengo una pre-maqueta, digamos. La subí a todas mis redes sociales. A la gente le encanta. Así que también, si quieren, pueden ir a escucharla en mi TikTok, en mi Insta. A ver, ¿cuáles son tus redes? Solo el corito. Me pueden encontrar como J-J-O-T-A, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, todos lados. Todos lados. No paran estos jóvenes, por Dios. Ahora, qué feo que contés que yo te consolaba y que yo te ayudaba. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Obvio. Estaba dolido. ¿Cómo era que se llamaba? Te dice el pecado, no el pecador. No, no. ¿Cómo era que se llamaba? La red social en la que chateamos. Ah, chateamos por WhatsApp y me decía, Ronico, ¿qué hago? ¿Qué estás saliendo con un amigo? Obviamente le decía, jala, va a volver. Yo le decía, te digo, hermano. Le decía, en serio, la extraño. Y te contaba también, te cuento las veces que he escrito a diario. Claro, escribía a diario el hombre. Y yo le decía, tranquilo, mi hermano, quédate relajado. Lo que se va siempre vuelve. Y si no vuelve, mándalo a la miércoles. O jueves. O jueves. 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 No. No. Gracias.